Bueno, la verdad es que me han escrito mucho diciéndome si es que ya he escuchado el nuevo disco de Avantasia. Hola chicos, yo soy Baru, mucho gusto si no me conoces. En este canal difundimos la literatura y la música metal, así que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video. Y si ya eres parte de mis metalheads, un besote para ti y ahora sí, ¡comencemos! La verdad es que estamos 3 de marzo y recién hoy escuché por primera vez el nuevo álbum de Avantasia y es que estaba esperando un momento adecuado o el momento adecuado para disfrutar de la música de mi amado Tobías. Así es, así que por primera vez escuché el disco Moonglow, que creo que se está anunciando así como que ¡Ah! El mejor disco de Avantasia. Y la verdad es que yo ya tenía este disco desde hace... desde antes de que saliera, de verdad. Antes de que saliera algún video ni nada, ya tenía el disco completo y lo tenía en un zip y hoy día lo he descomprimido totalmente y he podido escuchar estas bellas canciones que voy a comentar en el video de hoy. Comencemos con la primera canción que se llama Ghost in the Moon. Realmente me gustó, excelente. O sea, comienza súper, súper tranqui y hay unas partes en que ya se pone súper chévere. Como estaba haciendo mi calentamiento, así que me súper ayudó esa canción para relajarme y todo. Me encantó que durara nueve minutos con cincuenta y dos segundos. La verdad es que really, really like it. Porque sí, está súper chévere. Y tuvo unos cambios excelentes donde es que comienza súper lento, como súper tranquilo, pero luego viene lo fuerte. Entonces vamos a escucharlo un poquito. Sí, así comienza. Seguro que ya lo escucharon ustedes también, ¿no? Una guitarra hermosa, como pueden escuchar. Y tiene esa parte súper lentita. Es como que hubo un bajón así. Y así como que te transporta por un momento porque luego comienza a subir la potencia. Entonces, vamos a escucharlo. No sé si lo pueden escuchar desde ahí. Quizá lo pongo un poquito más alto para que lo puedan escuchar. Y es así como que... Increíble, me encanta. Me encanta esta parte. O sea, si bien comienza súper lento, luego tiene partecitas fuertecitas, como que más rápidas. Luego hay un bajón así hermoso y... Como que sube. O sea, si comienza el concierto con esta canción de 9 minutos, really like it. De verdad, o sea, está súper genial este concierto. La segunda canción se llama Book of Shallows. Ahí sí tiene Feet con... Sorry si pronuncio mal los nombres. Henzee... Curch? No sé o algo así. Ronnie... Ronnie... Atkins? De mi amada Joe Landon. Y... Meryl Petrosa. Entonces, wow. Así... De frente hay 5 cantantes en escena. Entonces, no sé. Esta canción me gustó, pero las... Mientras corría la sentí corta. Lo que pasa es que a comparación de la primera que duró muchísimo, la sentí más corta y es que dura 5 minutos. Aunque tampoco no es tan cortita. Y es un poco a lo que suena a Fantasia antes, ¿sabes? Porque, o sea, a Fantasia si bien no es como la ópera metal parte 1 y parte 2, que ese tiempo ya pasó. Yo creo que ya ha seguido ese tipo de línea musical ya. Lo mejor de esta canción viene a continuación. ¡Me encanta! Y la voz de Tobías, ¿no? ¡Gracias, papito! Gracias, qué rico. Era manguito, miren. La tercera canción se llama Moon Glow. Y esta es Fit con Cadence Night. Esta canción dura 3 minutos con 56. Y creo que es lo relativo que pueden durar así ese tipo de canciones con chicas. Así que vamos a escucharla un poquito. Si me gustó, creo que debo escucharla más para así como llamarla, porque es el nombre del álbum. ¡Moon Glow! Me gustó, me gustó. ¡Moon Glow! Está súper chévere. Como que también lo hace un poco pegajoso, pues, ¿no? Entonces yo creo que... Ay, con esa canción le va a ir súper bien en el disco. Definitivamente la tienen que tocar. La cuarta canción tiene una intro que yo digo prácticamente, sí, acepto. Con esa voz cualquiera acepta. De verdad. De verdad. O sea, que tú no aceptes. Esta canción se llama The Raven Child. Genzy, te amo. ¡Gyong! Genzy, te amo. ¡Qué hermosa voz! Lo amo. Pero lo mejor de esta canción viene como al final. Y es que esta canción dura 11 minutos con 15 segundos. Siempre, siempre. Tienes que hablar así esas canciones súper largas. Avantecio, por favor, te amamos por estas canciones súper mega archi largas, pero que tienen infinidad de tiempos y cambios preciosos. Así que, esta no es la excepción. Esa parte me encanta. Es súper como que así con esos coros. Súper poderosa esa canción. Me encanta, me encanta, me encanta esa parte. Esa es la variante más hermosa de esta canción. Bueno, comienza increíble también, ¿no? Este mongo tiene algo, sabía limón. Qué raro. La quinta canción se llama Starlight. Y es feed con Ronnie Atkins. Tobías, ¿no? Esta canción es como que la tonada de siempre. Esa partecita. Es que es la voz de Tobías. Siempre suena igual. ¿Eh? Gracias Tobías por regalarnos tu voz y tu música. ¿A quien no le gusta el moon glow? Yo no sé, a mí me gustó todas las canciones. La sexta canción se llama Invisible. Y es con Giof Tate. Lo busqué, no lo sacaba por la cara. No he buscado más que de qué banda es o si es solista. Así que déjame en los comentarios, recomiéndeme más. Su voz es increíble. Está súper mega increíble. Tiene dos canciones con él. Esta canción es súper lenta. Me gusta esa tonadita de piano. ¿Ve? Está increíble. Esa potencia de la guitarra. Me gusta mucho. Un temón, 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 temón. Es la canción que viene y se llama The Piper at the Gaze of Dawn. Y es fit con Ronnie, con John, con Eric Martin, con Buck Cotley. Al final recién mi Bob. Y con Giof, que es de las canciones anteriores. Y temón, temón, temón. Aunque solo dura siete minutos, pero son siete minutos maravillosos. Miren cómo comienza. Es como que es súper... Ay, no sé. Es como que es tan típico, es tan una fantasía, este... Este álbum o esta canción, de verdad. Excelente. Me encanta, me encanta esa intro. Es increíble. Es que es tan viva, te da tanta energía. Ay, de verdad. O sea, tiene sus cintos súper lentes algunas. Y estas, como estas potentes, ¿no? Este es un temón, de hecho. La voz de Tobias. No sé, ¿no les parece como que es una de las mejores canciones del disco? Bueno, es que todas están increíbles, la verdad. De verdad. Es como que ya no te decides. La siguiente canción, por si amas a Bob Cotley tanto como yo. No sé si lo amas igual. Pero hay una canción solo con él. Se llama Lavander. Y la vamos a poner... Es lenta. Es como... Es como una canción para Bob Cotley. Sorry si miro para otro lado y parece que no miro a la cámara. Pero es que miro a la pantalla a veces. Y como cualquier fan del metal, estoy segura de que estás esperando una canción con Michael Kiske. En realidad, yo no soy como que súper mega... Y eso que yo soy power metal. No, no soy súper mega fan de Michael Kiske. Ni siquiera en las canciones de Fantasia, muchas de las canciones me gustan. O sea, las que tiene feed como Michael Kiske me gustan. De hecho, me gustan. Tienen muy buenas, pero creo que es por el sonido. Creo que es porque todavía sale ahí. No, eso es... O sea, no quiero decir que Michael Kiske la haga súper mal. Que no tenga ni voz. Que escuche feo. No, no, no. No, nada que ver. Me gusta mucho cómo le... Cómo quedan sus voces en las canciones de Fantasia. De hecho. Pero no es como que mi wow, mi máximo de Fantasia. O sea, si yo lo estuviera al frente mío, correría por Jorn. Bueno, sí, o sea, yo correría hacia Jorn, hacia Bob y hacia Tobías. Y ahora, de verdad, con estos talentos que quizás... Bueno, al menos yo no conocía alguna de estas voces con las que ha hecho el Moon Glow. Así que definitivamente estoy empezando a amarlos. De verdad. Y bueno, ya no la hago más larga. Y yo sé que quieren escuchar Reckon for a Dream con Michael Kiske. Lentita porque es que la voz de Michael también se presta para así como que las canciones un poco lentas. No tan rasgadas, pues. Este es el cambio. Esta batería me encanta, me encanta, me encanta. La voz de Tobías, ¿se escucharon? Bueno, es increíble también esta canción. Como siempre, como todo lo que hace mi esposo. La siguiente canción es un cover, un clásico, Maniac, que es de Michael Sembelo. No sé si se pronuncia así, pero es como que me sorprendió muchísimo. Es que no recordaba esa canción, la verdad. Pero vamos a escucharla un poquito. La última canción es Heart. Qué linda guitarra. A ver, chicos, ¿qué les puedo decir sobre el Moon Glow? ¿Qué creen que me pareció? Me encantaron todas las canciones. Es que desde el Scarecrow, para mí, Avantasia ya ha seguido una línea diferente. Desde que dejó, pues, prácticamente la ópera metal parte 1 y parte 2. Es otro estilo, es diferente. La gente usualmente quiere, no, que sea como el primer disco. Pero, nadie puede ser como antes. Todos tienen que mejorar. Y ha ido probando hasta seguir esta línea porque ya mantiene la misma línea. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado todas, todas, todas las canciones. Ninguna me ha decepcionado porque... Esto es una genialidad, la verdad. No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles han sido sus canciones favoritas? Para mí, todas son mis favoritas. Lo que sí, me hubiera gustado una canción solo con Jorn. Tipo un Another Angel Down. Así, algo así, ¿no? Súper rocker. Me hubiera gustado algo así con Jorn London. Porque creo que así como con Bob. En el caso de Jorn también, como que inmortaliza esas canciones. Como también, este, Promised Land, ¿no? Entonces es como que ¡guau! La mega, hiper, archi canción con Jorn London. Para mí es como que las mejores de las canciones de Avantasia, ¿no? Las que son con Jorn. Las que son solo con Bob también. Entonces a mí me gustan y me llaman muchísimo la atención esas. Y le agradezco un montón a Todavía. Es porque ha incluido a nuevas voces. Escogí este súper día mega especial. Para escuchar a Avantasia por primera vez. El Moon Glow. Y nada. Como siempre, Todavía, amor mío, no me decepcionaste. Me enamoraste más. Me enamoras más cada día. Gracias. Espero hacerme también con el Moon Glow. O sea, poder tenerlo. Espero que no los haya aburrido. Sino que les haya interesado. Conocer más sobre Avantasia. Que quieran escuchar su música. Cómprense el Moon Glow. Descárdenlo. Síganos en Spotify. Y escúchenlo todos los días. Yo voy a hacer eso. Ha sido todo por el video de hoy. Un besito. Bye. Bye.